Pero mientras tanto, ¿qué va a pasar en las próximas horas? Nos cuenta Nadia. Hola, Nadia. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, efectivamente, bajó un poquitito la temperatura si la comparamos con la de ayer. La máxima de ayer, 36,5, la estimada para hoy, allí muy cerquita de los 34 grados. Pero sí, sigue en vigencia la alerta naranja. Hay que tomar cuidado, las precauciones del Ministerio de Salud, tenerlas en cuenta. Si a la noche hay probabilidad de algún chaparroncito, alguna lluvia muy débil, muy aislada. ¿Y cómo sigue este tema del calor, calor y más calor? Para mañana también, también tenemos tiempo inestable. Fíjense la mínima de 100 de un poquitito comparada con la de hoy. 22, 32 la temperatura, algún chaparroncito, algo, un alivio para el jueves. Un alivio, nada más que un alivio como para respirar un poquito. Porque vemos el viernes, 23, 34, el sábado, 24, 36, el domingo, mucho, pero mucho calor. Más todavía, más alta la temperatura. Lunes y martes, calor y fuerte. Es información del Servicio Meteorológico Nacional.